ahora sí amigos míos vamos con los amigos de con los amigos de leo leo este hermoso color que acaba de aparecer para ti un lila un lila que me indica claramente la limpieza de tu alma la transparencia de tu alma para los chibolos para los jóvenes dice una nueva aventura empieza a tu vida entre a tu vida alguien piensa en ti tú piensas en esa persona es correspondido ese sentimiento si en el amor un bonito día en relación al trabajo se te enfrentas a dos superiores pero veo que leo siempre está logrando lo que avanza para los hombres en especial tienen que poner un poquito más de madurez porque veo que por ahí hay mucho desorden o te estás dejando influenciar por gente que no vale la pena en relación a virgo virgo sale sentado perezoso como que bajó la guardia sale cansado aturdido como que hastiado de lo que hace es un día medio complicado pero a pesar de todo te soy muy franca esta carta del maestro indica a una persona que se va a acercar a ti el día de hoy y como que va a tener una conversación que puede traer muy buenas noticias vamos con libra libra mira la amistad fluye la unión fluye el sentimiento pero la cabeza de libra está muy cansada está que no puede dormir está muy estresado necesitas salir pasear distraerte sale libra así bien querido bien amado tanto en casa como por por amistades pero ten cuidado con alguien que se te va a acercar el día de hoy a pedirte o a hacer algún daño mucho cuidado con lo que recibas el día de hoy en el lado del triunfo mira una celebración cuatro no tres de la tarde y algo vas a celebrar vamos con los amigos de escorpio escorpio sale fluyendo un poco de pena porque va a tener que dejar algo pero para empezar otra cosa sale con las patitas amarradas una conversación muy importante tendrás con una persona de mucho peso pero la atención va a ser más o menos como que va a exigirte algo pero al final sale escorpio con el éxito lo que veo claramente es que escorpio va a beber pero totalmente los siete así los siete colores del arco iris así que aleluya escorpio tienes más o menos seis de la tarde un triunfo